La noche entera Ya no vuelvo contigo Como quiera, esa es mi manera Ya no hay cadena Como quiera, esa es mi manera Adiós, martirá Como quiera, esa es mi manera Ay, pero baby, qué buena Sigo la noche entera pensando en ti Ay, qué risa me da Busca otra otra para hacerla sufrir A verte aguantar Cada vez estés en final Aquí se acaba tu juego animal Voy a estar listo Como quiera, esa es mi manera Ay, ya no vuelvo contigo Como quiera, esa es mi manera Ay, ya no hay cadena Como quiera, esa es mi manera Adiós, martirá Como quiera, esa es mi manera Ay, pero baby, qué buena Ay, ya no hay cadena ¿Qué querías, baby? Te quiere Así que suéltame Que tú quieres que te suelte Dice que yo te traigo mala suerte Ahora quiere hacerte especialista Era tu reto que salieras de mi lista Oye mamita, mira, échate pa' acá Mi tiempo se me acaba, que se acabo ya Ahora te quiere decir y nada te sostiene Pido perdón Tú bien sabes que me duele Ay, ya no vuelvo contigo Ay, ya no vuelvo contigo Como quiera, esa es mi manera Ay, ya no hay cadena Ay, ya no vuelvo contigo Como quiera, esa es mi manera Ay, ya no vuelvo contigo Como quiera, esa es mi manera Ay, pero baby, qué bueno Como quiera, esa es mi manera Ay, ya no vuelvo contigo Como quiera, esa es mi manera Ay, ya no hay cadena Como quiera, esa es mi manera Ay, ya no vuelvo contigo Como quiera, esa es mi manera Ay, pero baby, qué bueno